Hola queridos amigos del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y muy cariñosamente también a su capital en Saltillo. Les saluda Karina Galvez enviándoles un saludo fraterno de apoyo y de felicitación al Instituto Latino de la Música y muy en especial a la sede de Coahuila que está haciendo un excelente trabajo. Del lado de la poesía, del lado de las canciones, del lado del arte en general reciban de parte de Ecuador entero un caluroso, caluroso aplauso y un cálido, cálido agradecimiento y felicitación.